María y yo ahora vamos a ir a hacer unas compris Vale, pues yo ya estoy lista Me toca esperar a María Siempre estoy lista yo, antes que ella, pero claro, yo no me tengo que maquillar Pero no, le diréis que os he dicho esto Te estoy esperando ¿Cuánto más vas a tardar? ¿Cuánto vas a tardar? Vale, nos va a cortar el cuello Otro día estaba pensando, sí que es verdad que Nosotras salimos mucho juntas en los vídeos y tal Bueno, vivimos juntas, pero creo que Es importante que lo hagamos Porque somos dos chicas Visibilidad lésbica hay Menos 40.000 en España Y en el resto del mundo al final Porque los gays Tienen toda la visibilidad del mundo Incluso el orgullo LGTB hace Hasta el año pasado O incluso la gente lo sigue llamando El orgullo gay Las chicas no tenemos visibilidad, macho No, además seguro que a muchísimas chicas Le han pasado o lo que a ti, o lo que a mí O algo parecido Estoy harta de equivocarme A ver 2, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, no, no! Para de ser hetero ¿Qué te tengo que pagar? 25, chochito Joder, macho, de verdad Además yo quería el monorail Pero es mío Y a ti te ha tocado por una carta A mí me ha tocado legítimamente Soy Daenerys Y tú eres Cersei Daenerys, la otra Soy Kaleci Y tú eres Cersei Porque eres mala No, no, ah, no ¿Quién es? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Si sacas todo le sale No sé qué está pasando Quiero, quiero pagar 50 ¿Tienes dos años? Dale, toma, que va a ser más divertido Vale, vale Esto va a romper nuestras relaciones Esto va a romper nuestra amistad ¿Qué querías? El monopoli Romper relaciones Melo está hasta la polla del monopoli Es la polla de vosotros De nuestros pactos Hasta el coño De nuestros pactos Bueno, resultado de la partida Ha ganado KDP Pero yo tengo más cash que nadie Pero Dani tiene más cash Rush ha arruinado Y yo he ganado moralmente La avaricia ha roto el saco Y aquí delante de todo el mundo La avaricia ha rompido el saio Tenemos que decir Que los tres hemos robado el dinero ¿Por qué te crees que podía comprar tantas casas? En cada turno Y yo había comprado Ya no sé todo este cash En serio O sea, con razón me había arruinado El karma Y el de 500 Yo iba a pagar la casa Y cada vez me devolvía el dinero ¿Sabes? ¡Hijos de franjoso! Todo ha sido por quitarme la ficha en el principio Todo ha sido por tus actos ¡Me has quitado! ¿Qué ficha te he quitado? ¡Qué espontaneidad! Que esto es lo que falta en la vida Me apetece, lo hago Si me quiero cagar aquí Pues me cago Y si me quiero cagar aquí ¡Para menos! Estaba muy tranquila Ah, vale Si ya molestas a alguien, no Pero si quieres cagar Si te quieres cagar, te cagas, ¿eh? ¿Puedo? Yo me cago aquí, ¿eh? Mira, ya estoy meando Ya estoy meando Bueno, mientras María se está repartiendo la caja Mira, aquí veis la puntita de su cabeza Me voy a quitar el esmalte este Creo que es la primera vez que me... O sea, que me quito esmalte así En plan profesional Con quita esmalte Holy shit Me lo en que te has convertido Siempre me ha gustado mucho el olor del quita esmalte ¡Uuuh! Que dentera me da esto ¡Paa! No me gusta nada Vale Pues nunca te lo he quitado ¡Uuuh! Ya, igual por eso nunca me lo he quitado Pero es que ya está en un punto el esmalte este Que da pena verlo ¡Aquí! ¡Rentrasmitiendo! ¡Qué raro! Ahora verme las uñas ¿Cuánto tiempo llevo con estas uñas? ¿Cuándo grabé el capítulo? Estaba retransmitiendo y no me has hecho caso A ver, ¿qué retransmites? No, ya nada ¿Ya nada? Es que lleva puestos unos cascos míos que son de gaming Y lleva el micro aquí Y lleva atorrado con la coña de KDP retransmitiendo Pero no me acaba de decir que retransmite Pues la vida Es que como solo dices retransmitiendo Pero retransmite ¡Es que eres lo gracioso, hija! Pues no Ahí me ha dado un susto ¡Ey! ¡Me pillo! Te cofco De mis intenciones ¿Qué estás haciendo? ¿Viendo su ex 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 ex? Es scenario Pues lo que he dicho Ya está Nunca me dejas hacer lo que yo quiero Nunca te dejo Nunca me dejas hacer lo que yo quiero No, no, no Ya está, ya está bien Que nunca Nunca Mira, dormí ya, va Bueno, pero espero que te quise ir al comentario ¡No, no, no! Si te vaya que hay mejor luz No me pises, ¿eh? ¿Te tiro a la piscina? No, no, no ¿No quieres que te tire a la piscina? Sería un buen título ¡Ven aquí! So good Estamos aquí de cañeo Está ahí Concentrada en el móvil Dije que me voy a escojar Yo he dado con Clau Mi estación me ha dado cosas preciosas Me ha dado Mucho trabajo Me ha dado muchas alegrías Me ha dado muchas lecciones Me ha dado decepciones Que se han convertido en lecciones Y me han dado A mi amor Sí ¡Me lo les vamos al volante! A mí también Lo mismo que a ti Cade, ¿me puedes chocar por mí? Que tengo la mano mojada Nosotros mañana Es que en el huevo Choca ¡Chao! ¡Huy!